¿Por qué en estos momentos estoy utilizando mi cabello así? Pues, porque me veo divina, además me veo apoteósica, pero la razón exacta en estos momentos es porque estoy en un proceso de transición y estoy utilizando mi cabello como un estilo protector. Además me ayuda mucho para que mi cabello no se enrede demasiado y que tenga además muchos nudos. También me ayuda en mi rutina diaria, puesto que con buen cuidado la puedes tener desde un mes a dos meses. Entonces, este proceso o estilo protector, en verdad que me ha favorecido bastante, ha contribuido en el aumento de mi cabello, en el aceleramiento de mi cabello, puesto que he sentido que he tenido bastante desde el momento que empecé mi proceso de transición. En este momento tengo cuatro meses en proceso de transición y la verdad es que mi cabello va volando. Bueno, en el momento que empecé, que me rodó la idea por mi mente de entrar en transición, la verdad es que no fue una idea aterradora como muchos me han contado de sus experiencias, algunas chicas me han contado mucho que en el momento de cortarse el cabello fue algo bastante aterrador. Pero, la verdad es que yo no tuve ese problema. Yo me corté mi cabello en el 2013, recuerdo, si no estoy mal, sí, 2013. Me lo corté porque iba a entrar en un proceso de transición, pero a los dos meses decidí alizarme. A veces uno se ve a guiar mucho por los estereotipos que nos impone la sociedad y pensamos que a veces que pone el pelo alisado o el pelo laciado que nos vamos a ver bella. ¿Por qué? Pues yo digo que es totalmente lo contrario. Yo soy una mujer versátil que me gusta la versatilidad y me ha gustado mucho siempre campear. Mis trenzas la he utilizado bastante tiempo, hace años atrás, pero como les mencioné anteriormente con el proceso de transición y de cabello natural que quiero obtener, la he venido utilizando a menudo. ¡Gracias!